Noticia de última hora, multazo histórico a Sálvame y Telecinco por María Patiño y Pipi Estrada. Hoy se ha vivido un nuevo episodio en esta guerra que mantienen Pipi Estrada y Miriam Sánchez. Un episodio bastante arriesgado para emitir en los contenidos de Sálvame Naranja. ¿Por qué? Bueno, pues más allá de los problemas que tengan entre una expareja, lo cierto es que se ha involucrado a una menor. Les ha dado, ahora que Pipi no está, en llamar a Miriam Sánchez y que entrara por teléfono tras ese polémico vídeo donde salían discutiendo en la calle. Miriam Sánchez le arrancaba los cables del coche eléctrico, Pipi Estrada le decía tranquilízate, tranquilízate. Pues eso no es lo más fuerte, sino que Adela González y María Patiño han conectado con la propia Miriam por teléfono, eso sí. Cosa que me parece bastante llamativa porque había una persona importante del equipo con ella. Es decir, que lo que querían era hacer una conexión. Me imagino yo que no lo han visto viable por lo peligroso que pudiese parecer. Pero le han hecho entrar por teléfono. Han anunciado una segunda llamada, pero eso ya no se ha producido. En la primera llamada, bueno, pues Miriam Sánchez ha remetido contra Pipi, ha hablado del mundo al que se dedicaba ella, del cine para adultos. Y también, bueno, pues ha salido el tema de la menor, pues prácticamente involucrándola. María Patiño y Adela han tenido que cortar la llamada, dar explicaciones diciendo que ellas respetan muchísimo la ley del menor y en cuanto a contenidos televisivos en horario infantil. No sé yo si eso les va a servir de mucho porque tienen a la CNMC encima. Y, bueno, pues hay contenidos que son bastante fuertes. Lo podían haber emitido en El Limón y no hubiera habido tanto problema. Pero a las 6, sí, 6, 6 y media de la tarde, pues lógicamente no es contenido para niños. Y sobre todo, la menor, la menor tiene 13 años. Así que, bueno, pues se avecina un multazo, otro más, a la fábrica de la tele, a Sálvame y a Tele 5 por la emisión de estas cosas. Que lo hayan cortado a tiempo no sé si les va a servir como atenuante, pero desde luego podían haber tirado de otros contenidos un poquito más suaves que los tenían. Nada más. Opiniones, comentarios, me gusta, suscribiros, campanita. Hay más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.